En este video te voy a dar una lista de alimentos saludables que probablemente pueden estar dañando tu salud, incluida la salud de tu piel. Así que quédate a verlo. Y antes de comenzar este video, te quiero comentar que el día 5 de noviembre a las 5 de la tarde, horario del Pacífico, 7 de la noche en México, voy a estar dando un taller de cómo mejorar tu piel a través de la alimentación. Es totalmente gratis y te puedes registrar en el link que te dejo aquí abajo. Hay poquitos lugares, así que no te pierdas este taller que te va a servir muchísimo y va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Lo que me quieras preguntar, ahí va a ser, pero te tienes que registrar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Dulce Piel y Nutrición. Me llamo Dulce Dagda, tengo un máster en Nutrición y Dietética y si estás aquí es porque quieres mejorar tu piel de adentro hacia afuera a través de tips de alimentación. Hoy vamos a hablar de nutrición. Y antes de comenzar este video, tengo que hacer un disclaimer. No todos los cuerpos son iguales, no todas las pieles son iguales. Por eso es muy difícil dar indicaciones o recomendaciones así tan general. Yo me informo lo más que puedo, leo estudios, leo aquí, leo allá, pero en la ciencia de la nutrición nada es verdad absoluta. De hecho, en la medicina cada vez hay una teoría que refuta y quita a la que estaba. Hay gente que está pegadísima con el veganismo, hay gente que está pegadísima con alimentos de origen animal. Y por eso es bueno orientarse, estar leyendo, estar investigando, estar escuchando aquí y allá y hacerse de su propio criterio. Ahora sí vamos a pasar al tema que nos concerne que son los alimentos que se llaman solanácea. Hasta me cuesta trabajo decirlo, solanácea. Es un grupo de alimentos que pertenecen a ciertas plantas que son más de 200. La mayoría no se pueden consumir. Y entre ellas comparten ciertas características. Una de ellas es que crecen de noche o están mucho más activas de noche. Y el o las semillas están protegidas por una capa de proteínas. De hecho, en inglés se llaman nightshades. Y las que sí son comestibles, que son las que nos interesan, son la papa, la berenjena, el tomate y los pimientos. Y sí, son alimentos que tienen cierta cantidad de nutrientes que nos pueden hacer bien. Pero hay otros tóxicos dentro de estos alimentos que nos pueden hacer daño a algunas personas más y otras menos. O algunas personas son un poquito más sensibles que otras. Otras que de plano no les pasa nada. Y hay otras personas que de plano se tienen que quitar este tipo de alimentos. Y ahorita les voy a decir por qué. Estas plantas contienen un tipo de químico que se llaman alcaloides. Que incluyen la solanina. Que por eso se llaman solanáceas, porque incluyen solanina. Por ejemplo, las papas cuando están muy verdes. La berenjena tiene una cantidad de nicotina. Que no se asusten, no es la nicotina que encontramos en los cigarros. Es en muy poquita cantidad. Pero eso puede llegar a ser tóxico para algunas personas. Y la capsaicina, que es lo que contienen los pimientos o los chiles. Que es dependiendo del nivel de picor que le da a un chile o a un pimiento. Ahora, lo que hacen estas sustancias en la planta es proteger a las plantas de los parásitos del moho también. Y de depredadores que los puedan dañar. Y la mayoría de las plantas solanáceas tienen demasiados alcaloides que por eso no los podemos consumir. Son más de 200 plantas y la mayoría no las podemos consumir. Pero en las que sí podemos, que son la papa, la berenjena, el tomate y el pimiento. Tienen muy poquita cantidad de solaninas. Pero para algunas personas puede ser lo peor. Lo que sucede es que causan una inflamación a nivel intestinal. Y también a nivel de ciertas células de algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen problemas gastrointestinales. Como gastritis, problema de colon irritable. Problemas de gases. Que se les inflama muchísimo el intestino constantemente. Que tienen mucha acidez. Es recomendable quitarla. Si te está gustando este video, por favor dale un like. Y no olvides suscribirte. Ahora, ¿cómo viene esto acompañado con la piel? Se dice también, y en varios estudios que les dejo aquí abajo. Que personas que tienen problemas de piel. Como acné, rosácea, eczema y psoriasis. Por lo mismo que causan inflamación intestinal. Y el intestino está directamente conectado con la salud de tu piel. Si no has visto ese video de cómo la microbiota afecta a tu piel, te lo dejo aquí. De tu piel y del intestino. Entonces puede haber un proceso de inflamación que se refleja finalmente en tu piel. Ahora, no hay estudios así como que digan, esto es así tal cual. Pero, algunas personas que eliminan las olanáceas durante uno o dos meses. Y tienen mucho mejores resultados. Ahora, en mi caso especial, yo sí lo eliminé cuando estaba muy brotada de rosácea. Estos cuatro alimentos por completo. También bajé la ingesta de carbohidratos en total de mi dieta. Y me mejoró muchísimo. Aumenté mis grasas y me mejoró muchísimo. Que si fue simplemente bajar la cantidad de carbohidratos. Entrarme en una dieta totalmente natural. O fue nada más quitar las olanáceas. O fueron las dos cosas. No lo sé exactamente. Pero yo creo que sí puede llegar a tener un buen impacto en la salud de tu piel. Ahora, hay otras enfermedades que también se recomienda eliminar las olanáceas de tu vida. Como por ejemplo, la gente que tiene artritis, enfermedades autoinmunes como lupus o tiroiditis de Hashimoto. El eczema, como les decía, psoriasis, el reflujo gastroesofágico, cistitis, problemas intestinales y gente que padece de migrañas constantes. Pero las personas que no tienen ningún problema de todos estos que yo les decía, pues no los tienen que eliminar por completo. O simplemente no los tienen que eliminar. Pero hay algunos truquitos que nos pueden ayudar incluso cuando ya te mejores de tu piel. Si tú padeciste algún problema de eczema rosácea y eliminaste este tipo de alimentos durante un tiempo y los quieres volver a reintroducir. Se puede hacer, la manera en cómo los cocinamos tiene muchísimo impacto en cómo se van a absorber en nuestro cuerpo y cómo vamos a quitar las olaninas. O de qué forma podemos disminuir la toxicidad en estos alimentos. Por ejemplo, las papas hay que pelarlas bien y hay que cocinarlas bien, que no queden crudas. Lo mismo con el tomate, hay que quitarle la piel y quitarle las semillas también. Hay que cocinarlo, no lo consuman así crudo. Las berenjenas de la misma forma, pelarlas bien, cocinarlas. Y los pimientos, quítenle todas las semillas, preferentemente también hay que hacerlos. Que ahí está la mayor cantidad de solaninas y alcaloides que nos pueden producir ciertos daños en nuestra salud. Ahora, si lo hacemos de vez en cuando y comemos una ensalada donde viene un tomate, no te va a pasar absolutamente nada. Simplemente trata de disminuir el consumo si tienes algún tipo de estas enfermedades o algún problema de la piel. Yo te recomendaría eliminar, hacer una dieta eliminatoria durante un periodo de tiempo y después empezar a reintroducirlas de esta manera, cocinándolas inteligentemente como ya te decía. Hay que cocinarlo todo, no lo dejes en crudo porque de esa forma vas a quitar y vas a eliminar la toxicidad de las solaninas, de las solanáceas en tu comida. Bueno, espero que te haya gustado este video informativo. Que estos cuatro alimentos que te estoy comentando sea una información nueva para ti. Si fue algo nuevo, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. A lo mejor tú los consumías mucho y no te habías dado cuenta. Y eliminándolos a lo mejor y te puede ayudar a mejorar la salud de tu piel. Pero recuerda también centrarte en todo lo demás. Tienes que enfocar también en el resto de tu dieta y no nada más eliminar estos cuatro alimentos y ya se acabó todo genial. La piel ya va a estar perfecta. No, tiene que hacer todo en conjunto. Todo se complementa una cosa con la otra. Y entre más elementos, pues es estar sumando porcentajes para mejorar la salud de tu piel. Si quieres saber qué tanta agua tienes que tomar durante el día para tener una piel bonita, te dejo un video aquí para que vayas a verlo terminando de ver este. ¡Suscríbete al canal!